y qué tal chavales aquí estamos de nuevo en esta emisión en donde les muestro la carga de software de este nix orbeez si es que se ha quedado en el logo tiene alguna falla de software bueno pues este vídeo es más que nada para ponerle los comentarios por supuesto con 80 mil un acortadores aquí en la parte de abajo este vídeo ha sido grabado y me lo ha enviado mi amigo eric gómez muchas gracias por este gran aporte le pondré ahí by eric gómez y bueno más nada bueno lo que sí le ha desmarcado el preloader aunque no es necesario este es una buena copia de software no te dañará tu teléfono más de lo que ya lo tienes dañado aquí eric lo ha desmarcado y le ha funcionado perfectamente bueno si lo marcas también no pasará absolutamente nada cargará de hecho creo que cargará mejor el software si es que marcas todas las casillas pero bueno ya saben ustedes su decisión algunos dicen que el preloader dañe el teléfono y de verdad yo digo que ya he hecho varias pruebas y funciona perfectamente chavales y mientras termina la carga de software chavales permítanme recomendarles esta página de soporte box del master unlocker gibran gibran ramirez y como pueden ver tendrán soporte para todas estas cajas chavales incluso podrán comprar créditos para z3x octopus y demás esta página tiene un apartado también de blog donde verán información importante acerca de las actualizaciones aquí como pueden ver hay algunos también tiene un apartado de frp chavales en donde encontrarán herramientas algunas aplicaciones imprescindibles para quitar los frp aquí está by gibran ramírez maestro cayosama no master unlocker chavales que próximamente estará dando un curso en cdmx más adelante les estaré dando información acerca de eso y como pueden ver aquí están estas aplicaciones que yo utilizo bastante en mis vídeos también tiene un apartado de activaciones para pagar las licencias de estas cajas tiene también un área de descargas y esto es muy importante chavales muchos me han contactado porque dicen en español te compré en ese cabo pero no puedo instalarla bueno esta página les ayudará en ese aspecto chavales sólo necesitan bajar los instaladores para poder correr las aplicaciones que necesitan por ejemplo en ese en nfk box o en el nfk dongo también en umt y si tienes también infiniti si tienes ft si tienes quimera si tienes 10 pero bueno aquí ya no estarás batallando chaval así que esta página te ayudará bastante y por último chavales bueno si te sacas la lotería pues aquí viene el número de contacto para que contacte si es que quieres compartir un poco de dinero y aquí tienes esta información y antes de terminar también déjenme comentarles que tiene página de youtube así que agreguen los chavales si quieren estar informados acerca de las actualizaciones tiene varios vídeos muy interesantes les pongo algunos los que salen su página de inicio y bueno creo que eso es todo en este comercial hemos llegado justo a tiempo antes de que termine la carga de software chavales listo ya ha terminado bueno recuerden que les dejaré en los comentarios los links para que puedan descargar este software y los hagan suyos chavales por mi parte ha sido todo nos vemos en la próxima